Silva, con mucha generosidad, nos comparte esta entrevista que hizo hace unos minutos exactamente al director de protección civil del municipio de Silao, el director de protección civil Miguel Ángel Cuevas Anaya, él dio un reporte, un reporte de los daños hasta este momento. Vamos a escuchar esta entrevista, una parte de esta entrevista que dio hace unos minutos, la reportera es Carla Silva, quien habla es el director de protección civil de Silao, Miguel Ángel Cuevas. Director, pues, ¿cómo va la situación de las inundaciones, múltiples inundaciones que se han presentado en Silao en las últimas horas? Se sigue trabajando, Carla, en los diferentes puntos de afectación detectados en el municipio, hay diferentes brigadas, tanto municipales como del estado, y principalmente los focos rojos que tenemos esta tarde, desde la mañana, desde la madrugada, que es Pozo de Gallegos y Acapulquito. Se siguen revisando otros puntos que la población va también reportando, y bueno, estamos trabajando sobre todos estos. ¿En números, datos duros, las mayores afectaciones? La mayor afectación la consideramos en Pozo de Gallegos, donde se evacuaron 41 personas, nueve de ellas fueron a refugio temporal, y el resto se quedó en el lugar. Hay aproximadamente 100 viviendas afectadas ahí, en otros lugares hay afectaciones como en el faro, donde tenemos detectadas 120 viviendas por el nivel del encharcamiento, tenemos en la curva, tenemos en Pozo de Gallegos, en la joyita, en el progreso, y se están revisando otras afectaciones de reportes de la población en Guadalupe de Ramales, Loza de Barrera, San Antonio, Texas, Colinas del Sur, entre otras. En números generales, ¿cuál será el aproximado de personas o familias afectadas? Tenemos un aproximado de 600 viviendas afectadas, no todas ellas tuvieron afectaciones en el homenaje de casa, ninguna de ellas sufrió algún daño personal, qué lamentar, pero aproximadamente 600 viviendas es el censo, salvo lo que ya en una evaluación de daños más precisa se corrobore, pues es lo que tenemos como preliminar. ¿Y qué se está coordinando el día de hoy? El día de hoy tenemos aquí un puesto de mando que puedes observar aquí en Cusoriana, donde estamos concentrados, protección civil municipal, protección civil del Estado, y donde se están despachando prácticamente todas las emergencias en materia climatológica que están surgiendo del municipio. Tenemos a todas las dependencias municipales trabajando de manera coordinada, a paz, servicios públicos, seguridad pública, obras públicas, y otras áreas como DIF, como desarrollo social. Todo el municipio, todo el ayuntamiento está involucrado en la gestión de la emergencia y bueno, oportunamente contamos con el apoyo de otras dependencias, como con agua, como protección civil del Estado, y de los elementos del ejército que están aquí, no hemos aplicado el N3, pero están aquí apoyándonos también. ¿Qué fue lo que afectó en su mayoría? En su mayoría son bienes materiales, en su mayoría son encharcamientos severos, salvo el Acapulquito, donde el nivel de agua subió arriba de un metro, pero principalmente son bienes materiales afectados. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Hemos tenido algunas precipitaciones fuera de la media histórica, les platicaba anteriormente, para dimensionar el año antepasado, que tuvimos afectaciones en algunas zonas, las precipitaciones máximas habían sido de 50 milímetros, el día de antier la precipitación fue de 71 milímetros, y el día de ayer fue de 76, tomando en consideración la humedad de los... ahora sí que del suelo, pues esto ya no permitió que hubiera absorción de agua, ahora sí como dicen, dicho, yo era sobremojado, y pues la parte de lo que está ocasionando esta problemática, que sí la precipitación ha sido bastante, mucho más arriba de la media, y bueno, el día de hoy se pronostica que puede estar igual que ayer.